Hoy tenemos enfrente de nosotros un 2017 Acura RDX Base and Front Wheel Drive. Enfrente de nosotros miramos los LED U-Lights. Estas luces duran más, usan menos energía y alumbran máscaras convencionales. Moviéndonos para el lado, miraremos estas reines de 19 pulgadas con esos colores grises que hacen ver el carro aún más deportivo. Este carro tiene incluido Blindspot Information y unas cosas más. Tiene el Sunroof. Ahora, enfrente de nosotros tenemos un Power Lift Gate. Quiere decir que es automático. En el maletero tenemos bastante espacio, pero si aún necesitamos más espacio siempre podemos doblar los sillones de atrás para obtener ese espacio extra. En la parte de adentro tenemos los calentadores de asientos. En la parte de enfrente tenemos bastante espacio. En la parte de atrás, como les mencionaba, tenemos el Blindspot Information, tenemos Memory Seats, los controles de las ventanas, tenemos el Traction Control, un volante multifunción. En el lado izquierdo podremos contestar y cancelar llamadas y también activar nuestro sistema de sonido. En el lado derecho podremos activar nuestro Cruise Control. Ahora, esta pantalla tendrá nuestro teléfono y el sistema de sonido organizado. También podremos ver el Backup Camera ahí. Ahora, tenemos para los CDs, para las estaciones de radio. Todos estos botones serán para la pantalla de arriba. Esos controles para el sistema de aire acondicionado. Un par de USB outlets. 40 horas de asientos. Un espejo Out of Dimmen. Y nuestro Sunroof. Si tienen más preguntas acerca de este otro vehículo, por favor, denos una llamada o visite cualquiera de nuestras páginas que estarán apareciendo abajo en la descripción. Muchísimas gracias, espero esto les haya ayudado. Gracias. 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 Gracias.